La prioridad es sacar a esta gente, nosotros tenemos que pensar en gobernar y ahí si hay que ponerle el cuerpo hay que ponerle el cuerpo y salir de la cómoda y decir bueno, me quedo tranquilo, cuatro años me parece que, a ver, tenemos que ganar la provincia, tenemos todo para hacerlo ¿En esa competencia te vamos a encontrar en una PASO del año que viene? ¿Encabezando lista? Mira, si bien todavía falta, sí, nosotros tenemos vocación de participar y creemos que hay que hacerlo, creemos que hay que salir de la comodidad de especular todo el tiempo con lo personal y decirte, el momento es ahora nosotros tenemos que empezar a cambiar la realidad de la provincia desde adentro y me parece que no hay más margen para seguir dependiendo de quienes incendiaron una provincia prácticamente imposible de fundir. Eso creo que tiene que ser la prioridad absoluta y después, insisto, la gente va a elegir quien cree que es la mejor opción para representarlo a nivel provincial y yo soy de los que creen que cuanto más amplio sea el abanico, mejor es. También es toda una decisión, Nacho, porque es dejar una escenaduría y después la continuidad creo que tendría que reemplazar Tazeta porque esas son cosas que también se piensan, digamos, se hablan en las instancias previas porque hay que armar agenda, hay que armar estrategia, hay que armar mensaje la prioridad es sacar a esta gente, nosotros tenemos que pensar en gobernar y ahí si hay que ponerle el cuerpo hay que ponerle el cuerpo y salir de la cómoda y decir, bueno, me quedo tranquilo, cuatro años, me parece que, a ver, tenemos que ganar la provincia tenemos todo para hacerlo y sería absurdo no poder ponerse de acuerdo en cuestiones básicas para que esto sea así, por eso insisto, la mejor forma de ponerse de acuerdo es no coartar a nadie la posibilidad de participar y por eso celebro que haya distintos dirigentes que quieran participar, que quieran competir, porque lo peor que nos puede pasar es resignarnos lo peor que nos puede pasar es creer que esto es la normalidad, que la normalidad es que no haya clases que no haya insumos en los hospitales, lo revolucionario en Chubut tiene que ser ir hacia la normalidad de que podemos salir a la calle sin miedo, que podamos ir a un hospital y tener insumos que los chicos tengan calefacción en las aulas, esa es la normalidad hacia la que tenemos que ir Pero digamos, el alineamiento personal, digamos, es Larreta, Nacho Torres, la diputada en Comodoro ¿Esa foto tiene un valor político de lectura de candidatura también? No, mira, yo creo que claramente sí hay una relación aceitada y hay vocación de acompañar pero a nivel nacional va a pasar algo parecido a lo que te estoy planteando recién nosotros necesitamos de la capacidad de gestión de Horacio, necesitamos del liderazgo de Mauricio necesitamos del coraje y la fuerza de Patricia y en ese sentido va a haber seguramente un acuerdo para poder lograr que quien mejor esté y quien más competitivo esté encabece y que el resto acompañe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!